excelente entonces hasta ahora llevamos list objects y list buckets las dos llamadas que hemos visto ahora te quiero enseñar otra que es la probablemente una de las más usadas de todas voy a comentar el código que tengo aquí porque no lo quiero volver a llamar y voy a crear voy a hacer la siguiente llamada get object esta se utiliza para descargar un objeto de uno de nuestros buckets que están en S3 y el API es extremadamente similar a lo que vimos antes justo un objeto de parámetros luego error data aquí tenemos una función anónima que es el callback y una vez más haremos exactamente lo mismo lanzar error y si no muéstrame la data perfecto hagamos la misma pregunta que nos hicimos antes que necesitamos para obtener un objeto tienes que especificar dos cosas el bucket en el cual el objeto está y la dirección el path hacia el objeto dentro del bucket entonces vamos a hacer eso mismo vamos a crear un objeto de parámetros get object vamos a llamarlo así aquí tenemos que especificar dos propiedades como dijimos bucket que es la misma que nos llevamos usando adelante se presentemos en mi caso y la segunda propiedad se llama la llave key que en este caso se refiere al path hacia el objeto específico que quiere jalar en este caso si te recuerdas yo creé la carpeta imágenes dentro de mi bucket y el archivo el nombre del archivo se llama gif chrome.opng que yo que yo dejé en el bucket entonces aquí esta es toda la llamada solo tenemos que reemplazar el objeto aquí de parámetros con este que acabamos de crear parámetros get object perfecto volvamos una vez más a terminal y hagamos la llamada corremos el archivo node index.js mire lo que nos llegó de regreso estoy diciendo que este es el objeto last modify la última vez que fue modificado content type me dice aquí que es una imagen de tipo png y aquí está en el body la información binaria que compone a la imagen ahorita esto lo podemos grabar al disco para descargar la imagen totalmente pero por los momentos solamente está en la memoria vamos a grabar la imagen al disco solo para dominar ese concepto mejor para ello es muy sencillo mirar solamente tenemos que en primer lugar incluir el módulo que un módulo global no hace falta instalarlo que se llama fs require fs módulo fs significa file system y básicamente te deja accesar todo tu file system tu disco todos los archivos que están en tu memoria entonces aquí lo incluimos así como lo ves ahí y luego dentro del callback una vez que una vez que nos llega la respuesta con data esto es lo que vamos a hacer vamos a hacer fs write file escribir archivo esta broma necesita las siguientes cosas en primer lugar el nombre del archivo que vamos a escribir vamos a llamar la imagen de s3 punto png luego el segundo argumento viene siendo la data que vamos a escribir al disco que si recuerdas aquí en el objeto que nos llegó de regreso este tiene una propiedad que se llama body la cual estamos hablando que es la información binaria que queremos escribir entonces aquí vamos a poner data body luego el tercer argumento es un string que indica el tipo de información que vamos a escribir en este caso es información binaria entonces vamos a decir binary y por último un callback porque recuerda que esta es una función asíncrona es decir que el callback va a ser llamado una vez que se complete y el callback solamente especifica error si ocurre un error vamos a hacerlo de siempre vamos a tirarlo y si no vamos a hacer un console.log de lo siguiente imagen grabada al disco veamos ahora como funciona esto voy a abrir mi terminal una vez más aquí tengo el código entonces como puedes ver en este momento si hago ls no aparece ninguna imagen aquí vamos a hacer la llamada a ver que ocurre hago la llamada y mira aquí al fondo veo el log statement exacto imagen grabada al disco perfecto y si vuelvo a hacer ls mire lo que tenemos aquí imagen ds3.png ahora podemos ver en esa misma carpeta podemos verificar que la imagen de verdad llegó entonces si abro aquí el directorio puedes ver mira esta imagen que tengo aquí imagen ds3.png y si la abro tenemos el mono con google chrome te puedes creer lo que acaba de ocurrir hicimos una llamada a s3 conseguimos la información binaria de un archivo y después lo escribimos al disco usando el módulo fs increíble ahora solo nos queda una última función del API de s3 que quiero cubrir que es para put object para subir un objeto entonces voy a cerrar esto aquí voy a cerrar la imagen y empecemos de nuevo comentando el código para esta última llamada te quiero mostrar que con s3 puedes trabajar con cualquier tipo de data entonces en lugar de subir una imagen vamos a subir un archivo de texto vamos a venir para acá y crear un archivo nuevo que se llame información.txt y adentro voy a escribir hola hasta delante lo voy a grabar lo voy a cerrar aquí y esto es lo que vamos a estar subiendo a s3 en la última llamada de get object que tenemos aquí si recuerdas lo que hicimos fue primero conseguir un objeto de s3 y luego escribirlo con fs en este caso tenemos que hacer prácticamente lo opuesto tenemos que leer el archivo del disco y después hacer la llamada a put object entonces primero hagamos eso primero leamos el archivo voy a cerrar esto para tener más espacio luego vengo para acá abajo y hagamos la siguiente llamada al módulo de fs fs reach file el primer argumento es la del path o la dirección al archivo que vamos a leer en tu disco en tu file system aquí está information.txt y luego un callback que ya hemos visto muchas veces error data y aquí hagamos lo de siempre if error throw error este objeto data que tenemos aquí es de tipo buffer que es una clase que se usa para contener información binaria y es exactamente lo que vamos a subir a s3 ahora vamos a definir el objeto de parámetros justo como el que usamos acá arriba pero para la llamada put object vamos a hacer una variable parámetros put object que va a contener las siguientes las siguientes llaves en primer lugar bucket el nombre del bucket aquí vamos a subir el archivo que ya lo hemos usado varias veces lo voy a copiar acá arriba delante de s3 demo luego el key o donde en el bucket quiero que se guarde el archivo y en este caso voy a hacer que se guarde en el top level en la primera la primera carpeta o sea apenas entras al bucket ahí va a estar el archivo y lo vamos a llamar igualito información punto text la última llave viene siendo body que va a contener la data del archivo que vamos a subir y en este caso simplemente el objeto que nos retorna la llamada sincrona a readfile entonces vamos a poner aquí data perfecto ajá estamos a punto de terminar ahora solo tenemos que hacer la llamada a put object con este objeto de parámetros que acá acabamos de crear parámetros put object y el segundo argumento que recibe put object es el callback que hayamos usado muchísimo ya les voy a copiar aquí para no escribirlo tantas veces lo mismo if error esto si no console.log data muy bien finalmente corramos el código a una terminal para ver lo que ocurre voy a abrir una aquí en el editor y voy a escribir node index.js mire lo que nos retorna tenemos un objeto con una propiedad que se llama itag esto es básicamente una huella digital de el archivo que acabamos de subir es una manera de identificarlo entonces ahora si vamos a la consola de S3 en tu browser aquí está el bucket adelante S3 demo y mire lo que tenemos aquí información.text el archivo que teníamos localmente lo leímos usando fs y lo subimos a S3 usando la llamada pull object vamos a descargar este archivo para verificar que sus contenidos son lo que esperamos tengo que hacerle clic aquí luego download y lo voy a abrir mira lo que contiene hola adelante señores y señoras esto es algo realmente asombroso con pull object subimos información binaria de imágenes de archivos de texto puedes manipular cualquier tipo de información y subirla programáticamente usando node.js es algo tan sencillo y tan poderoso antes de terminar el tutorial vamos a resumir rápidamente todo lo que aprendimos hoy que es impresionante mira todo lo que cubrimos hoy hoy vimos primero déjame quitarle los comentarios a este código para que lo podamos ver hoy vimos primero como manejar el acceso a S3 usando IAM desde la consola como crear usuarios y obtener el access key secreto y el público luego vimos cuatro operaciones fundamentales del API de S3 list buckets para obtener los nombres de todos tus buckets toda su información list objects para ver todos los objetos que están dentro de un bucket y luego las dos más importantes get object y pull object no solo eso sino que también aprendimos acerca de read file y write file con el módulo de FES y ahora hemos llegado al fin muchísimas gracias por ver este video espero que te haya gustado por favor si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios escríbenos respondemos a todo y nos encanta escuchar de ti y de lo que quieres aprender hasta la próxima